de la comisión, de la primera comisión, justamente hice este planteamiento, que el punto de acuerdo debía de ser mucho más amplio, no restringirse solamente a unas delegaciones, sino justamente pasaría eso. El próximo, la próxima sesión, el PRD presentaría uno, o el PRI, o algún partido político, porque tal parece, compañeras y compañeros, que vemos la paja en el ojo ajeno y no a la despensa que tenemos en el propio. Eso está sucediendo en todos los gobiernos, desafortunadamente para el proceso electoral. Y pasa no solamente en la Ciudad de México, podemos hablar del Estado de México, o de Chiapas, o de Coahuila, o del Estado de la República, que ustedes me quieran decir. Está sucediendo en todo el país, y la responsabilidad de esta comisión permanente, y a lo que exhortamos precisamente a la FEPADE y al INE, es para que se pueda dar vigilancia. Celebramos nosotros como grupo parlamentario del PRD, que se instale próximamente la comisión especial, que va a dar seguimiento precisamente al proceso electoral. Pero algo muy importante es que esos puntos de acuerdo no se conviertan en la simulación de pegarle al gobierno de enfrente, porque entonces vamos a caer solamente en eso, que una vez uno lo presentemos y otra vez nosotros presentemos, y tampoco se trata de venir aquí a defender a los gobiernos propios, sino por el contrario. Me parece que la importancia de estos puntos de acuerdo es que la comisión permanente se pronuncie por un proceso electoral no corporativo, no viciado, sino todo lo contrario, transparente, legal, y libre, y que dé condiciones de equidad a todos los candidatos. Y en eso creo que vamos a coincidir todos los partidos políticos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señora diputada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!